hola mi gente linda preciosa de cocinando con yolanda hoy le tengo una receta fuera de serie un pescado con salsa y escabeche algo sensacional comenzamos con esta deliciosa receta para esta receta vamos a necesitar tomate picadito cebolla picada en rodajas ají verde en rodajas y ají morrón también picadito aceite para freír pescado 5 pescado limón agrio vinagre 2 cucharadas de salsa sal orégano sazón en polvo y ajo lo primero que vamos a hacer es mezclar el ajo el sazón en polvo el orégano un poquito de sal y exprimir el limón mezclo muy bien cada quien tiene su forma de hacer su pescado pero así es que yo lo hago y me queda bien delicioso hago como una pasta ahora lo que hago es que voy a tomar el pescado uno por uno y en esta parte yo le hice una heridita cada uno así no muy profunda porque no se le puede hacer entonces aquí voy a tomar del sazón y le voy a ir poniendo que algo que no da nada de brega ni siquiera en un restaurante como usted un pescado como este que yo voy a hacer hoy así queda y así voy a hacer con todo termine ya de sazonarlo ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar ahí por 10 minutos para que coja bien el sazón y luego continuamos en un sartén caliente voy a colocar el aceite con abundante aceite hay que freír con el fuego alto para que el aceite se caliente ya que el aceite está caliente ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el pescado hay muchas personas que le ponen harina pero yo no utilizo harina voy a colocar dos pescados lo vamos a dejar ahí hasta que se frían y luego le mostramos después de haber pasado un rato ahora voy a voltear el pescado para que se cocine del otro lado con mucho cuidado para que no se me rompa después de haber freído el pescado ahora en un sartén caliente voy a hacer el escabeche y del mismo aceite del pescado voy a tomar un cuarto de tazita de aceite un poquitito nada más voy a agregar la salsa de tomate un poquito de sal y los vegetales la cebolla el ají tomate todo ahí lo vamos a saltear muy bien hasta que se marene un poco no mucho para que no pierdan su colorido y le vamos también a agregar una pizca de agua después que ellos se salten un poquito cuando ya estén salteados bien les vamos a mostrar también le voy a agregar un chorrito de vinagre después de haber pasado un rato ya el escabeche está listo ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar el plato bueno ahora vamos a armar el plato y espero que no quede bien bonito lo primero que voy a hacer es que voy a ir colocando la lechuga todo alrededor aquí para adornar el plato que no quede bien bonito ahora por este lado vamos a colocar un poco de arroz un poco de habichuela y en el centro vamos a poner el pescado le voy a poner poco a poco el escabeche bueno ya hemos terminado con esta deliciosa receta me quedó genial y súper bonita como está así se ve yo espero que en sus casas ustedes también la puedan hacer es facilísima de hacer así es que no se vayan a complicar la vida que es fácil y si les gusta esta receta me regalan un like se suscriben me mandan sus lindos comentarios me siguen en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima receta chao chao y y y Gracias por ver el video.